Amber Heard expuesta por armar a partidarios con enfermedades mentales. Amber Heard está usando a sus seguidores de forma que no esperarías. Ha ido demasiado lejos esta vez. Un fan obsesionado con Amber Heard mintió sobre el ex abogado de Johnny Depp, Adam Wallman. Si recuerdas a Adam, fue el abogado de Johnny durante el divorcio con la actriz. Pero fue retirado del caso de difamación porque aparentemente filtró algunas cosas que se suponían que el público no debía saber. Hasta hoy, ese es el caso y no creemos que alguna vez descubramos si realmente lo hizo o fue una trampa. De todos modos, una fan de Amber trató de arruinar su nombre diciendo que Adam los preparó. También lo están difamando. Supongo que la manzana no cae lejos del árbol. En la publicación que hizo la fan, afirma que conocía a Adam Wallman desde que tenía 6 años. Por supuesto, esto causó revuelo en internet. Y el equipo de Heard quería aprovecharlo al máximo. ¿Es esta su forma de vengarse de Adam? Recientemente, la persona se retractó de su declaración y admitió que sufría de psicosis cuando hizo eso. Dijo que estaba delirando en ese momento y pensó que nadie notaría su comentario. Pero de repente llamó la atención y se volvió viral. No sabía cuán malas fueron las consecuencias de sus acciones en ese momento. Y puedes apostar, Amber lo aprovechó. La persona se disculpó impotente en Twitter. Pero Amber Heard y su equipo no están prestando atención en absoluto. Incluso los contactó, pero no han respondido. Esta es una historia muy grande para transmitirla. Es muy extraño que esto pasara. Pero nos alegra que se retractara de su declaración y se disculpara. Lamentablemente, el daño ya está hecho. Hay tantos fans de Amber que están desconectados a la realidad. Como su ídolo, ya sabes. La mayoría de las veces tienen exactamente el mismo guión para desviarse de su historia. Lo que es realmente malo es que la mayoría de los fans locos de Amber Heard tienen grandes nombres. Son tan talentosos que pueden manipular cualquier cosa para seguir el camino de Amber. Qué desperdicio, ¿verdad? Como Eve Barlow. Es una gran periodista que ha difundido información falsa sobre Johnny, sus abogados y sus fans. También habló sobre trastornos mentales y encontró una forma única de culpar al actor por todo. El número de seguidores de Eve no es tan grande. Pero está dispuesta a arruinar su carrera de periodista solo para apoyar a Amber. El karma la golpeó gravemente cuando la echaron de la corte durante el juicio por difamación de Depp vs. Heard. También está Christina Taft, quien programó un montón de aplicaciones y sitios web que hacían que Amber pareciera buena persona. Su mayor trabajo es el bot de conversación Que podría pretender ser Amber o ser una mejor persona que ella para ganar más simpatía y más admiradores. Los fans de Amber están arriesgando todo para que la actriz parezca inocente. Es una locura. La están apoyando incluso con toneladas de pruebas de que en realidad es una mentirosa y con el veredicto del jurado afirmando que es culpable de difamar a Johnny Depp con malas intenciones. Realmente lo siento por la mayoría de estas personas. Gracias por ver. Asegúrate de ver nuestros otros videos. Adiós.